¡Aaah! ¡Yo voy! ¡Yo! ¡Yo! ¡Acaparé contigo! ¿Tú acabarás conmigo? ¡Buen chiste! ¡Aaah! 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 ¿Qué es este poder que está surgiendo? ¿Qué pasa? ¡Luz es diferente ahora! ¡No te perdonaré por nada de este mundo! ¡Ni te emociones solo porque tu cabello cambió de color! ¿Lo entendiste? ¡No! Nada ha cambiado. Aunque luzca diferente... ¡Sigue siendo un insecto! ¿Qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién demonios eres tú? ¡Yo solo soy un Saiyajin! ¿Un Saiyajin? ¿Estás preparado? ¡Maldición! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Maldición! ¡Es imposible que yo! ¿Cuánto tiempo más estarás diciendo tonterías? ¡Muere junto con este planeta! ¡Toma esto! ¡Aquí el que morirá serás tú! ¡No! ¡Muere junto con este planeta! ¡Muere! ¡Esto no puede ser cierto! ¡No! ¡Aaaaaaaaaaaaaaah! Comunéguense con el clan Que se cuiden de un Saiyajin que cambia su cabello a color dorado Finalmente Child fue derrotado por Bardock ¿Será este el inicio de la leyenda del Super Saiyajin? Eso no podemos asegurarlo